¡Precasión amigo conductor! ¡La senda es peligrosa! Por eso miraré para allá, porque tengo la pantalla ahí. Vamos a elegir una ruta, esta del colegio. Instituto Astor. Venga, pues vamos para dentro. Sin más preámbulos y vamos a leer. ¡Hola! La música está. Vale, tecla F1, para ver las teclas. Ya. Y arrancamos. Seis paradas. Seguramente pongo la cámara ahí donde el... A ver, con cuidado, que no me dé ninguno que venga ni nada de eso. Vale. Puertas abiertas, le he dado la tecla que no veis. Qué fail. ¿Dónde vas, Tizo? Vale. Probablemente pongo la cámara donde el plano. Que... Que eso sirve. O donde los puntos. Arriba, a la derecha. No, a la izquierda. Vamos a hacerse, todos para dentro. Vamos, vámonos. Hay cinco paradas me quedan. Eran seis, en total. Al lado. Vale, distancia 16. Ya tengo la cámara ahí y me tengo que asomar. Ahora para la... Está en verde no, está en roja. Ah, y luego voy a volver por ahí. Venga. Vale. Vale. Pues no me ha quedado en este carril. Porque es total el... No. ¡Hay que ir para la derecha ahora! Sí. ¡Hala! Que me subo. A la acera y todo. A ver. Cuidado. Vale. Vale. Corre que está en verde Nada, lo solté Ah, la otra penalización Ahora sí que me quedo aquí, que hay un coche ahí delante Y tirar para la derecha, para luego, ¿eh? No sirve para nada Otro coche ahí ¿Qué me ha penalizado ahora? No sé, me da lo mismo Por lo menos van contentos los niños, porque creo que son niños ¡Vámonos! Sí, lo que tengo detrás, para quien se haya fijado, son CDs De montañas, y montañas, y montañas De CDs, y de DVD, y de CDs ¡Frena, frena, frena, frena! ¿No tengo una cara concentrada? No, es que sí ¡Vámonos! Vale Ahora para donde hay que tirar Frente Está en rojo Vale Ahora se abre Por cierto, voy en medio de la carretera Ni por un carril, ni por otro ¡Hola! ¡Qué atascazos! Bueno, yo voy por aquí Por mi carril Por encima de la acera y todo Bueno Lo voy a tirar a la izquierda Me voy a meter delante de estos Me da lo mismo Uy, hoy Voy a tener menos puntos en 90, llevo ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Frena más! Ya está Vámonos Última parada Claro, ahora Tírales Tírales Ay, tírales 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 Para la derecha Y Saca a ver ¡Venga! ¿Por qué no cambia de marcha? Ahora Ah, que había Era por la cuesta Vale Ya está en rojo Como siempre En verde Vámonos No veo en el plano Donde queda la última parada Pero tiene que ser por aquí cerca 96 metros, no, le queda un poquito No te dejo nada, dice Ahora ya que hemos llegado Ah, no le queda Ah, digo, es por ahí, no Por ahí entré O sea, entré, salí Salí, no entré ¡Hola, qué curvas se vienen! Sí, voy a ponerlo donde puntos Ahí arriba la La cámara Arriba a la izquierda Eh, cuidado Bueno, aquí parado En medio de la carretera Ahí Concentración Que me doy con la valla ¡Qué me doy! ¡Qué me doy! ¡Tira para adelante! ¡Tira! Esto, cada vez se pone más chungo Sentido contrario Ahora que me he puesto de carril Que es mucha curva esto, eh Hay que ir despacito Otra vez Sentido contrario No Por poco ¡Corre! Venga Que ya parece que va más recto Parece 45 O sea Pues me he quedado todavía Un rato largo, eh Ah, claro Estoy en la ciudad Recoja a todos los niños Y luego Los llevo a A las afueras Aquí está el colegio A las afueras Cuidado A ver ahora Para la izquierda será Bueno A esta vez me espero Para no saltarme El semáforo Aquí No te de prisa Que esto se cierra Echando leches Mira Ya se está cerrando Aquí me quedo Por ahora Quita el intermitente Uy, se está lagando La primera vez ¿Qué le pasa? Pues la cámara la tengo aparte Es una cámara de mano O sea que al ordenador No lo afecta Pero si Mira, mira Como se lo haga Mira como se lo haga Que raro La primera vez que me pasa De hecho estoy mirando 9 frames 7 Me está dando A ver, raro A lo mejor es por el mapa Pero otra explicación No lo encuentro Pero lagaísimo Que va Me he quedado aquí Que tengo que tirarme Para la izquierda Ya, bueno Vale Corre Va a hacer el antivirus Otra explicación No lo encuentro Porque se lo hague Pues no tengo nada Abierto Solo el juego El capturador Y ya está Pero lagaísimo 8 frames 9 Cuidado Hola Ya volví a la normalidad Normalmente me da Esto 20 30 frames Que es lo suyo No se pido disculpas Por ese pequeño lag Ahí en esa parte Pero bueno La cámara de abajo No era O sea La cámara de arriba A la izquierda No era lagada Porque como comento Grabo en tiempo real Espero que luego A la hora de Capturar Se sincronice todo Ah, digo Si está ahí la parada Vale Ahí alante Entró Bueno Ya hemos llegado Oh Hola ¿Para gásos? Ya ¡Hemos llegado! Puntalidad malamente, conducción regular y penalizaciones mogollón. Siete. Bueno, catorce, catorce. Creo que es el capítulo catorce, o sea, todo catorce. Vale, pues vamos a salir para atrás. Pues nada, eso ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. ¿Qué más? Si es así, si os ha gustado darle al me gusta. Si no estáis suscritos os podéis suscribir al canal y también a ver. Podéis comentar en los comentarios y nada más. Ahora sale mi queco de poner a algún lado y se despide. Así que muñeca. Propagar la palabra desde la tiza. Y bye bye y hasta otro ratito. ¡Oh, jeje!